Nicolás Maduro alertó sobre las implicaciones de un eventual asalto de la embajada ecuatoriana en Londres por parte de las autoridades británicas, esto dijo. Una de las consecuencias muy graves, pues quien se atreva, imagínense ustedes, quien se atreva a meterse en una embajada, violar, bueno, inmediatamente se dispararían los mecanismos internacionales de defensa del Ecuador, de condena a la Gran Bretaña, y estoy seguro que en un conjunto de opciones que han sido evaluadas en conversaciones en privada, en el ALBA y en otros organismos subregionales, se tomarían medidas más contundentes en relación a una violación que aspiramos no ocurra.